Gran, 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 gran desde la costa Pinche mugrero de música, cabrón, ya retírate a la verga Nomás estás dando putos virus a la computadora, güey Ya déjate desmadrarlo, por favor, ya, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Y las manitos bien arriba DJ Pimbo Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor